But it's too late now, I remember you and me And how careless we could be All day and all night, we'd stay up, it felt so right Bueno señores, que tal? Yo soy Estefan Freyos Y gracias a Yami, ok, Yami, que me gusta más ese nombre como jugadora tiene Ugu Pero es que Ugu o Yami como quieran llamarla, me ha escrito y me ha dicho Estefan tengo un video con Sextraika y quiero mostrártelo, ok Yami tiene a Sextraika en modo X Y luego hicimos unos ajustes y le dije mira vamos a probar esto Y resulta que Sextraika puede pegar 42k de poder Tan siquiera en el segundo Simmovie ¿Por qué lo digo Simmovie? Porque literal Blasto ya está en modo X Entonces sería más 2 de rebustes Y luego tendríamos entonces el Simmovie de Sextraika O sea no estamos hablando de que le estamos subiendo 19 de determinación No, le estamos subiendo apenas el... Estaría determinación más 2 Y con eso ya pegaría 42k de poder Obviamente en modo X O sea he estado totalmente impresionado De hecho ya he visto el video muchas veces y sigo impresionándome Claro, ya sabemos que hay Pokémon que pueden llegar a 99k Pero para que esté en 2 de determinación La verdad es que me ha sorprendido mucho más que Sextraika Que en modo X pegó hasta 32k O sea estoy totalmente sorprendido Cortesía de Yamichami Vamos a sacar el máximo potencial de Sextraika en modo X Y claro te voy a mostrar empezando con el tablero compi Que es lo que más a la gente le gusta ver Y como siempre he creado la plantilla Ya la había hecho anteriormente Pero no tuve la oportunidad de hacer este video Así que ahora si podemos explicarlo un poco mejor Tenemos el tablero nivel 1 Donde tenemos, bueno El tablero nivel 1 para cualquiera El tablero nivel 2 Donde nos enfocamos un poco más en que Sextraika sea un tanto independiente Luego tenemos el tablero nivel 3 Voltio Cruel Que es el que ha utilizado Yammy Y en este simplemente tiene los mismos potenciadores Que va a tener el Power Up Solamente que nos enfocamos un poquito más en Voltio Cruel Para que pegue un poquito más Y luego entonces tendríamos el tablero Power Up Que es el que yo he creado O he visto una opción viable En el cual no tendríamos un poquito de poder Voltio Cruel Pero lo compensaríamos con Parálisis Impulsor Que es nada más que cuando el rival está paralizado Voltio Cruel va a pegar un poquito más Y claro, ¿Quieres saber cómo quedan sus estadísticas? Pues aquí te las muestro En PC queda con 910 de PC O sea, tiene una barbaridad de vida Tiene mucha vida para ser un atacante 900 creo que son pocos los que llegan a ese rango Tiene ataque de 355 Lo cual no es tan impresionante Se supone que un Pokémon cuando tiene 400 Es que sobrepasa los límites Pero en este caso tiene 355 de ataque especial Y además sí ha pegado mucho más que Sekron O sea, 10k de poder más que Sekron Estoy súper impresionado Y a Dayan abajo las defensas 146 ambas Porque ese Striker es atacante físico Y luego la velocidad que es muy importante Que es esto Lo que creo que está aumentando el poder de ese Striker Que tiene 379 Y esto es la clave para que ese Striker pegue tan duro Porque en su tablero tiene velocidad compi impulsora O sea, entre más velocidad tenga ese Striker Más va a pegar Entonces si sumamos esta velocidad de 379 Más el ataque de 355 Estamos hablando de un total de 600 y algo O sea, no sé O 700 quizás Y esta es la razón principal Por la que ese Striker pega tan, tan, pero tan fuerte Apenas con 2 de determinación O sea, es una brutalidad Imagínense si lo tenemos a más 9 de determinación O sea, va a destruir el campo Y lo mejor es que Camila Bueno, se Striker Se sube la velocidad solita Por lo cual no vas a depender Tanto, tanto de otro Pokémon Claro, vas a necesitar a Luxray Que te dé campo eléctrico Pero bueno Eso lo necesitan todos los Pokémon Para poder sacar su máximo potencial El campo o el clima Obviamente la habilidad fortuita Que necesitas a se Striker Es crítico potente Y bueno todos chicos Especialmente a Yami Este video va directamente para ti Me has podido hacer ver Este máximo potencial Y estoy muy agradecido contigo Y pues nada Como todo comentarista Tengo que darte unos pequeños datos Número 1 Si no tienes a Luxray Puedes usar cualquier otro Pokémon Que le baje la defensa al rival 2 No es necesario el Blastoise Simplemente lo hemos colocado Porque ya está en modo X Y no va a dar más 2 de determinación Pero si tienes cualquier otro Porque le dé crítico Igual te va a funcionar Y por último Obviamente trata de aumentar La velocidad de ese Striker A más 6 Y con eso El compi va a pegar Extremadamente poderoso Así que nada Te dejo con la batalla De Yami Yami Cortesía de ella Estoy muy agradecido Si también quieres subir O tienes pensado Subir algún Pokémon A modo X Y quieres demostrar Su máximo potencial No dudes en escribirme En los comentarios Y con mucho gusto Cuadramos Así que Sigamos disfrutando De estas batallas Viendo cual Pokémon Vale o no la pena Subirlo a modo X Y pues nada Disfrutemos Chao chicos ¡Gracias! 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 I'm cold inside Give all I have Just to feel alive A fight to live A fight to strive One day I'll have What I want I want the whole world In the palm of my hand I got a plan I'm the man Now I'm teaching the game A veteran better than Anybody else who tests me I'm ready Looking at my hand And it's steady I'm trending Ascending And blending Lyrical bending Now I'm spreading And getting my name Out now You ever hear me laugh All the crowds Repping the sound I'm hitting the ground Running Up and coming Ain't nothing Yeah Rookie of the year I'ma keep it 100 Cold blood is no budget From nothing Just something I ain't bluffing I got 400 I got 400 Yeah Yeah Let's go I ain't the first With the curse With the thirst That I wanna be Better not worse Man it hurts I'm on this earth With my words And I put them all together Insert Cause I wanna have Working all the hard Till they put me In the dirt Gonna go far man Listen to my words Gonna be a star man Life's like a blur When you're working This hard Yeah You get what you deserve Yeah I ain't taking a backseat I'm passing Anybody else who is rapping I'm nasty Ain't nobody able To catch me They gasping They cannot compare They can't match me I'm at half speed I got your girl And she laughing And dancing Hanging on my watch She asking To crash with me Smash with me She savagely Wants cash money And she knows That I live lavishly I wanna live I'm cold inside Give all I have Just to feel alive Go to hell Go to hell Go to hell